Y este es su bebé. Que ser mamá marque tu corazón, no tu piel. Te presentamos la nueva Heinz Mamá, única con el exclusivo factor Flexiderm, que al usarse diariamente ayuda a prevenir y a reducir las estrías antes, durante y después del embarazo. Es una niña. Nueva Heinz Mamá. Adiós a las estrías.